Dijiste, el plan platita de Tristán Bauer. ¿Por qué decimos esto? Mirá, vamos con la definición exacta. Ahí está Tristán Bauer con un billete de mil pesos. Es más, el plan platita es mucho más que eso. Mirá lo que dice y por qué vamos a hablar del plan platita de Tristán Bauer, que es esta publicación del Ministerio de Cultura que salió hace muy poco. Puntos de Cultura. Ahí está, proyectos seleccionados en la novena convocatoria. Son 295 nuevos proyectos seleccionados en la novena convocatoria de Puntos de Cultura que alcanza 2.361 organizaciones comunitarias en todo el país. 2.361 organizaciones comunitarias. Esto salió publicado, acá los tenemos, todo el listado. Te lo dejo, Luis, para que lo chequees. El 18 de julio del 2023. 18 de julio del 2023. ¿Cuál es la definición? ¿Qué es lo que dice en esta página del Ministerio de Cultura? Poco menos de un mes de las PASO, ¿no? Exactamente. A poco menos de un mes de las PASO. Sí, dale, ¿qué dice? La red nacional que hoy alcanza 2.361 organizaciones incorporó en la gestión de Tristán Bauer 1.697. 1.697 nuevas. Había 664 cuando asume Alberto Fernández, 664. Y aumentó, como te decía, a 2.361. ¿Qué es lo que hacen? Brinda subsidios y apoyo a organizaciones sociales y colectivos culturales con o sin, atención con este punto, con o sin personería jurídica. O sea, viene un amigo, bueno, ya está Darío Loperfio en la mesa, lo vamos a sumar a Miguel Guñazqui en un ratito, Agustina Girón, Silvina Martínez, Facundo Neham, pero viene, no sé, un amigo de Silvina y dice, che, necesito que me tires un subsidio y te doy el documento, oye, yo nada. Si es un amigo de Silvina Martínez, no sé si se lo van a dar. Si es un amigo de Tristán Bauer, tiene más chances, Luis. Mirá, dice que desarrollen iniciativas artísticas, culturales, bueno, hay una amplia cantidad de ejemplos, por lo tanto se dejan abiertos un montón de probabilidades. Con personería jurídica, el tope es hasta 700.000 pesos. Sin personería jurídica, hasta 400.000 pesos que te da el Ministerio de Tristán Bauer. A ver, 295 nuevos proyectos en esta nueva convocatoria antes de las elecciones. Encontramos, Luis, de todos. ¿Salimos a buscarlos? A ver, primero, ¿qué son? No sé, direcciones, kioscos, centros culturales, grandes clubes. ¿Cuál es el criterio que tienen para decir? Bueno, es un gran misterio. Vos, mirá, lo revisamos el listado de punta a punta, son un montón. Y esto, esta es la primera parte del informe, Luis. Mirá lo que nos encontramos. A ver. Manzoni 362, Villaluro, Capital Federal. En el segundo piso de este chalet funciona, supuestamente, la asociación civil Caminos de Tiza. Es uno de los puntos de cultura que recibió 700.000 pesos en los últimos días del Ministerio de Cultura de la Nación. Pero no solo recibió plata desde allí. Según informe de Jefatura de Gabinete, en el año 2021 recibió del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 58 millones de pesos en concepto del Plan Potenciar Trabaja. La presidenta de esta organización es María Florencia Pereira, quien fuera una de las responsables económicas financieras del Movimiento Libres del Sur en las elecciones nacionales legislativas del 2013. La candidata del movimiento en ese entonces era Victoria Donda. Departamento 2, golpear fuerte. No hay timbre. Vamos a tocar el Departamento 1. Hola, ¿segundo piso? Sí. Estoy buscando a la asociación civil Caminos de Tiza. No, 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 no. Manzoni 362. Sí. No, 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 no. Departamento 2 es el tuyo? Porque figura a la asociación civil Caminos de Tiza de María Florencia Pereira. Nada que ver. Bueno, gracias. Bueno, la asociación civil Caminos de Tiza la registraron acá ante la FIP, pero tiene una segunda dirección. En el barrio de Chacarita, en Federico la Croce, el 4100. Federico Lacroce 4181 es la dirección alternativa que tiene registrada esta mencionada asociación civil Caminos de Tiza. Pero fijate, en esta dirección funciona otra asociación denominada Mutual Sentimiento. Hola. Asociación Civil Caminos de Tiza. María Florencia Pereira. Creo que acá en la otra cuadra está ahí. En la otra cuadra no, Lacroce 4181, piso 4. Ah, ahí va, pero ahí está. Asociación Civil acá. Ah, ¿no está más? No, no, no. Ah. No, no, recién vengo al cuarto piso y no, no está más. ¿Y antes estaba? No, 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 es que no tenemos asociación civil nosotros acá. ¿Y las boletas por la elección, no? Sí, por la elección. ¿La están bajando para la elección? Bueno, gracias. Acá supuestamente se reciben fondos del Ministerio de Cultura para un espacio cultural y se están bajando las boletas de un espacio político que va a competir la semana que viene en una elección presidencial. Ninguna dolarización. Jesús, presidente. Marianela Vice, lista 40A, azul y rojo, Libres del Sur. Otro caso extraño. Según el listado oficial del Ministerio de Cultura, la asociación civil La Moto Poderosa es una de las organizaciones pertenecientes a Avellaneda, que recibió fondos como nuevo punto de cultura. Sin embargo, esta organización está registrada en Coronel Bogado 1776, Florida, partido de Vicente López. Recibe fondos públicos del Ministerio de Cultura, pero que no aparece en ningún lado. No tiene página de internet, no tiene redes sociales y supuestamente funciona acá. Hola. No tenemos suerte. Será en otra ocasión. Uriarte 1289, Capital Federal. Aquí funciona otro de los puntos de cultura que recibió fondos públicos del Ministerio de Cultura de Tristán Bauer. Son 700.000 pesos. Este es el Centro Cultural Nuevo Uriarte. Su titular es Darío Romano. Romano es funcionario público y además como titular de un centro cultural recibe fondos públicos. Pero no solo con este programa, sino que recibió con otro programa el Ministerio de Cultura de Tristán Bauer, 600.000 pesos más. ¿Qué escándalo? Les revolean la plata por la cabeza. Lo voy a saludar a Miguel Guñasqui. Miguel, querido colega, licenciado, gracias por compartir. Lo voy a saludar a Darío Lopérfido. Darío, ¿qué escándalo esto? ¿Qué escándalo? Es un escándalo, pero no me extraña. No me extraña porque de todas las actividades delictivas que el kirchnerismo ha hecho a lo largo de los años, una que yo conozco mucho es el mundo de la cultura. Y en el mundo de la cultura tienen una ventaja extraordinaria. Tienen cooptado a mucha gente que pertenece a ese campo. Entonces esa gente funciona como artistas, gente del cine, actores, de todo. Esa gente funciona como beneficiaria a veces de esos manejos oscuros, pero si no como cómplice. Nunca los va a delatar. Si yo hubiese hecho una cosa así cuando estaba en cultura, a mí me quemaban en la plaza pública. Yo recordaba recién en el año 2016, 2017, no me acuerdo, yo hago una denuncia pública con vos, Luis, respecto a cómo se habían volcado fondos que se sacaban del Ministerio de Debido, planificación, y se enviaban a las universidades, especialmente a la Universidad de San Martín, para no tener controles y hacer telenovelas, series y una cantidad de cosas. ¿Quién estaba en el medio de eso y quién era uno de los beneficiarios? Tristan Bauer. O sea, cuando están en el gobierno, digamos, roban. Cuando no les toca ocupar el cargo en el Ministerio de Cultura, se arman esas estructuras paralelas. Cuando yo denuncié eso, incluso era funcionario de Horacio y a Horacio no le gustó y a nadie del gobierno de la ciudad le gustó. Es legítimo decir también que no conté con la adhesión del gobierno que yo integraba. Ahora, eso terminó en una causa penal, donde hay muchos que están procesados. La causa se conoce habitualmente como Andrea del Boca, porque Andrea del Boca es la famosa. Sí, porque era una. Pero está toda esa gente. O sea, es siempre la misma metodología, siempre la misma metodología. Y además, Miguel, vos no sé si... Eh, eh, eh.